Así, Juventudes Socialistas de Orihuela colaborará en la ampliación de fondos y audiovisuales de esta nueva biblioteca municipal. Por ello, ha organizado esta campaña de recogida de material que serán donados a los responsables de la biblioteca en los días previos a su apertura. El secretario local de Educación y Cultura de los Jóvenes Socialistas de Orihuela, Daniel Nieves, ha explicado cómo surgió este proyecto de recogida de libros. Tomaron la decisión cuando conocieron el presupuesto con el que la Concejalía de Cultura contaba para la adquisición de material de lectura, que a su parecer es insuficiente. La biblioteca María Molinera abrirá sus puertas el próximo 23 de abril. Tomamos la decisión de realizar este proyecto al conocer el presupuesto que contaba la biblioteca, que era de 20.000 euros para su apertura y que, claro, para este primer año es un presupuesto bastante escaso. Y entonces, pues, pensamos hacer un proyecto de recogida de libros, que básicamente consiste en que toda la gente que tenga libros, que le sobren de su casa y demás de lectura, que nos lo aporten aquí a la sede y nosotros esa recogida lo donaríamos a la biblioteca para ayudar en su apertura, que se realizaría el 23 de abril. Entonces, la idea principal es que nosotros aquí en la sede, de lunes a jueves, desde las cinco de la tarde, hasta las ocho, se puede acercar cualquier persona para aportar los libros que tengan. Y nosotros sabemos la donación antes del día 23, o sea, se agradecería lo trajeran antes, pero que como la biblioteca es una institución de aquí de Arriguela, que es para todos nosotros, cualquier persona que quiera aportar los libros después de la fecha, aunque ya haya sido la inauguración, como hasta el año que viene no habrá otro nuevo presupuesto y va a hacer falta que vayamos ayudando y contribuyendo, aunque se pase esa fecha, el 23 de abril, la gente puede seguir aportando los libros aquí a la sede. También hemos hablado con otras agrupaciones políticas y otros organismos juveniles de aquí y asociaciones de Arriguela, que también van a contribuir y también recogerán libros en sus distintas sedes y al final haremos esa aportación conjunta para ayudar con la nueva apertura. Todo el que lo desee puede donar sus libros en la sede del Partido Socialista situada en la calle Hospital.